El presidente López Obrador ha dicho que llueve, truene o relampaguee, millones de niños y jóvenes volverán a la escuela el próximo 30 de agosto. Desde Veracruz, miles de padres de familia, entre quienes me encuentro, le respondemos que granice, haya norte o surada, no pondremos en riesgo a nuestros hijos. Reconozco el enorme valor que tiene la escuela en el proceso de formación, tanto en el conocimiento como en lo emocional de los niños. Pero sobre ello, prevalece la salud y la vida de nuestros hijos. Soban razones que justifiquen nuestra decisión. Los niños son la única población que no ha sido vacunada. La idea, al inicio de la pandemia, de que los niños y los jóvenes son inmunes al COVID-19, está más que superada. Tan solo en el estado de Veracruz, 802 niños se han contagiado, 100 de ellos solo en el último mes. Por desgracia, han fallecido 25 pequeñitos y a nivel nacional, más de 600 han fallecido. De acuerdo a las proyecciones de los especialistas, en las próximas semanas estaremos en la cresta de esta tercera ola, con el mayor número de contagios y fallecimientos y con un gobierno que no tiene un plan para contenerla. Muchas gracias. 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 Gracias.